¿Quién quiere arrancar? La dama. ¿La dama? Bueno, a ver, a mí me parece que acá lo que hay que discutir es que se ha venido planteando un debate que para mí es erróneo, está fuera de foco, que tiene que ver con esta cuestión de bancar a la policía o no bancar a la policía. En realidad, la mejor forma de bancar a la policía es bancar la ley, ¿no? Hay leyes. Yo creo que lo que pasó en este caso es que se vulneraron todas las leyes. Cuando uno ve la ley de seguridad pública, todas las normas de la ley, una a una, fueron vulneradas. En realidad, la policía no puede estar de civil a menos que haya una orden expresa que en general es para hacer investigación, para hacer controles vehiculares ni de este tipo, no la hubo. Sí estaban de servicio, pareciera, por lo que dijo D'Alessandro. Entonces, estaban de servicio y estaban de civil. Pero esto suele pasar, digo, porque por ahí la gente no tiene por qué saberlo, pero pueden estar, digamos, en algún tipo de investigación, encubierta... Con orden judicial, con orden expresa de una autoridad que, porque están haciendo una investigación, hay un motivo, están de civil. Parecería que viene habiendo una práctica en la policía de la ciudad que vienen haciendo estos procedimientos de civil. Lo mismo ocurre en la ciudad en otros contextos. Uno ve permanentemente a los pibes que a veces están de civil. Digo, los pibes son policías de la ciudad que por ahí están ingresando. Le digo, con el chaleco y se sacan el chaleco y el chaleco. Yo siempre digo, se pone el chaleco, se sacan el chaleco. Pero la verdad es que se vulneraron las normas. Se vulneraron las normas al momento en que ellos estaban de civil. El auto era civil, interceptaron un auto, ejercieron la fuerza en condiciones que los artículos 97 y 98 de la Ley de Seguridad Pública plantean todo lo contrario. El disparo a la persona y no a las cosas, cuando había otros mecanismos, cuando no había ningún motivo de necesidad como para poder llegar a un disparo. Y todo esto sumado a un sentido común básico, Romina, que vos lo decías antes, lo decíamos, ¿a quién se le ocurre que si te para un auto civil y hay tres personas de civil, vos vas a creer que son policías? Yo toco el acelerador y me agarran en un mal chiquita. Vos salís. Me pasó una situación similar hace unos años atrás y salí. Salí. ¿Diego? A ver, primero me parece que está bien lo que hizo el ministro D'Alessandro. O sea, creo que apartó a los policías involucrados. Es un caso que da la sensación de que hay una serie de normas y vulneradas. Me parece que está bien el accionar del ministro. O sea, me parece que hay que separarlo, que hay que estudiar el caso, que hay que sancionar en el caso que corresponda. O sea, esto de caer en si la policía ahora no puede actuar nunca la policía o si tiene que actuar y cómo actúa, me parece como que siempre estamos en los bordes, ¿no? O sea, pedimos... Pero no, 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 pero sinceremos a parte... Pero espera, pero déjame... No, yo lo que digo es que la policía también, digo, la policía no quiere actuar, en muchos casos no quiere actuar. Pero por eso, entonces pasamos, a ver, pasamos de que no quiere actuar a que cuando actúa, actúa mal o... Entonces, decimos, bueno, que no actúe. Finalmente, la conclusión, si seguimos con todo el razonamiento, es, bueno, que no actúe la policía. Bueno, nosotros creemos que no es así. O sea, la policía tiene normas para actuar, tiene que actuar conforme a derecho, pero sobre todo tiene que involucrarse. Y bien involucrado, que es a partir de los protocolos de actuación que tiene. Cuando lo hace mal, bueno, corresponden sanciones. Lo que tiene que entender también, por ahí el que escucha esta discusión, es que, me parece, desvirtúo un poco a partir de este caso. Se piensa que cada vez que interviene la policía es un hecho de violencia policial o de violencia institucional. Y no es así. La verdad es que la policía, para hacer prevención, interviene un montón de veces. De esta forma seguramente no, pero interviene un montón de veces. Se hacen cachos preventivos, se hacen, digamos, también operativos dinámicos, estáticos. Bueno, se hacen un montón de cosas y la verdad es que no pasan estas cosas. Este es un caso bastante particular que me parece que la solución que da el ministro es correcta para el caso. Que es, en una situación donde es poco clara, resulta una persona fallecida a partir de personas que estaban haciendo un procedimiento bastante subgénero, bueno, la actuación de la política es correcta. Ahora, déjame que te diga algo y quiero ir a Clara y ahora vamos a ir a Gerardo. Pero me decía recién, Javi, no parecería ser, digamos, uno de los pocos casos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires. No, nos encantaría decir que pasa una vez cada muerte de obispo, como decía mi abuela, en la Ciudad de Buenos Aires, hechos de abuso policial. No es la primera vez que pasa, por eso me pregunto, más allá de que son tres personas que hoy están separadas de la fuerza, que están en cana, que están detenidas porque están acusadas de asesinato, hay un modus operandi desde que la policía completamente pasó al terreno del distrito porteño, el gobierno de la ciudad maneja toda la policía que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, salvo una parte de la Policía Federal que no tiene que ver con los delitos porteños. Hay un modus operandi de empoderar a la policía y de ciertos abusos policiales que es cierto que después las instituciones de control ejercitan su sanción, pero hay una suerte de, no diría vía libre, pero sí de casos puntuales que se van dando en la Ciudad de Buenos Aires en donde el empoderamiento policial a veces lleva a, como dijo hoy el ministro D'Alessandro, excesos, cosa que me parece una palabra horrible, que nos retrotrae a otros tiempos de la Argentina cuando se justificaba la represión militar en la dictadura con el nombre de excesos. Bueno, excesos, se le fue la mano. Bueno, acá se le fue algo más que la mano. Y lo que hay que preguntarse también, y ahí tenemos que hacer una autocrítica profunda a los medios de comunicación, y la hacemos de los propios medios de comunicación, es que los medios de comunicación compramos la versión policial y compramos este engaño en el que nos quisieron hacer creer estos tres policías, ex-policías probablemente, en donde no solamente mataron a Lucas, sino que nos quisieron hacer creer, incluso a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo a los medios de comunicación, que lo que había habido había sido un enfrentamiento, una balacera, porque... Sí, porque al ministro fue la misma información que le llegó, absolutamente. Clara. Tremendamente conmocionante. Pienso además en el dolor de esa familia que de manera inmediata donó los órganos de su hijo, como un hecho de generosidad aún en el tremendo dolor. De esos amigos que llamaban y decían, mamá, le pegaron un tiro a mi compañero. Es decir, hay elementos para pensar que efectivamente eran absolutamente inocentes. Y creo que nos compele a la política recuperar la credibilidad en las instituciones. Creo que todos estamos percibiendo que la policía no ha dicho toda la verdad y que quizá qué pase con la justicia en este caso. Me parece que coincidimos en que han actuado de una manera incorrecta, pero uno piensa, ¿y si esto no hubiera sido público? ¿Y si no estuviéramos acá discutiendo? ¿No habría sido un caso más dentro de una comisaría donde había tres chicos detenidos sin haber tenido culpabilidad alguna? Entonces, recuperar la seriedad. Cuando nos invitaste de esta manera tan indirecta, yo creo que lo más valioso de poder hablarlo es tener distintas miradas. Somos casi todos de partidos políticos diferentes, de espacios, incluso con miradas distintas, pero que necesidad de sentarnos a trabajar serio. Pero es eso, y acá quiero ir a mí. No parece, ¿saben cuál es la percepción? Digo, yo no voy a interpretar a la gente, pero la percepción es que no hay una agenda seria de cómo se va a trabajar el tema de seguridad, que cada tanto es como espasmódico. ¿Qué hablamos? Bueno, pasa hoy un tema de gatillo, bueno, pongamos que es gatillo fácil, vamos a hablar de los excesos, mal llamados excesos de la policía. ¿Salen a afanar un par de pendejos completamente sacados? Vamos a hablar de la edad de inimputabilidad. Vamos rapineando algún tema, entonces vamos teniendo un ratito en la tele donde los vamos citando por... Pero no hay una agenda seria. No hay una agenda seria. O sea, yo te pregunto, ¿cuál es la agenda de trabajo? Probablemente me digas, esto toma ocho años, diez años, es a largo plazo, y mientras tanto del otro lado te están diciendo, de uno y de otro, y yo tengo que salir a laburar mañana, ¿sabés qué, Milman? Ocho, diez años no tengo para estar esperando o jugando la ruleta rusa si me van a matar mañana a la esquina o no. Bueno, primero, solidaridad con la familia de Lucas, con los compañeros de Lucas, me parece que todos estamos de acuerdo en eso, digo, no, me parece que empatía con una situación dramática, digo, porque el accionar de estos integrantes de la policía y no de la policía es desastrosa, digamos, me parece que han actuado de manera desastrosa, entonces, y han generado una consecuencia irreparable, entonces, primero, me parece que ubicar el hecho en el lugar correcto es importante, me parece que el gobierno de la ciudad ha actuado rápido, no repara el hecho, porque estos hechos no se reparan, entonces, más allá de todo lo que se haga, la búsqueda de la justicia, que es buena, pero son hechos irreparables, entonces, lo que uno siente, tanto como fue antes de la elección, el problema del quiosquero, o lo que pasa hoy, la verdad que yo tengo la misma sensación de injusticia, de vivir en una sociedad donde la vida vale poco, y como decís vos, Romina, acá lo que hace falta es un plan integral en esta área, como en muchas otras áreas, la Argentina está enferma, digamos, entonces nosotros tenemos que resolver, si vamos a seguir con la enfermedad y por ahí estiramos, y la enfermedad, y nos lleva, o tomamos una decisión donde muchos temas, y la seguridad es uno de los temas importantes, porque un par de zapatillas, bueno, nadie quiere que se los roben, pero así comienza la carrera delictual y después termina con un desastre, o tenemos un plan para parar esto, digamos, y un plan para parar esto es un plan integral que requiere, que hacemos con los chicos que no estudian ni trabajan y que se perdieron en las escuelas, que hacemos con las fuerzas de seguridad que no tienen claro cuándo actuar y cuándo no actuar, y cuando actúan lo hacen mal, tenemos que tener un plan, digamos, consensoso socialmente. Yo te entiendo, pero vos me entendés cuando yo te digo, les digo, que esto es a largo plazo, y estoy segura que el que nos está mirando va a decir, sí, está bien, o sea, a largo plazo, todos estamos de acuerdo que los pibes tienen que estudiar, que tienen que volver a las escuelas, que la salida es por la educación o no es, digo, hay una serie de temas en los que no hay ateos. Ahora, mientras tanto, digo, en el corto plazo, ¿qué haces? ¿Qué discutimos? Porque además hay una parte de la sociedad que claramente dejó testimonio en estas últimas elecciones que no, no se... O sea, no... Que hay que meter bala. ¿Eh? Que hay que meter bala. Sí, que hay que meter bala, que hay que subrucer. Eso lo dijo, espero. Lo dijo, lo dijo acá. Y no se arrepintió acá. Lo dijo acá Sergio Vanni, dijo, a mí no me temblaría el pulso. Digo, estamos discutiendo pena de muerte, señores. Hay una sociedad que está dispuesta, un pedazo, una porción importante de la sociedad que está dispuesta a discutir la pena de muerte que es imposible por cuestiones jurídicas que nos vamos a aburrir un montón que simplemente, digamos, en la Argentina. ¿Pero qué hacemos mientras? Vos estás todos los días ahí en la noche. Sentate a hablar con alguien que lo chorearon, que lo mataron, que la violaron. ¿Sabés qué? En 10 años vamos a tener un plan integral y nos vamos a poner de acuerdo. No, lo tenemos que tener ahora, Romina. Pero no lo... Suponer que esto se resuelve mágicamente de la noche a la mañana, creo que es una ansiedad que yo ya entiendo porque mis hijos también caminan en la calle, digamos, no tienen custodia. Yo también camino por la calle caminando. Lo que pasa, Gerardo, que... Manejo mi auto, ¿no? Que la política... No, no, no. La vimos la semana pasada, Gerardo. La política juega a vender que se soluciona mágicamente. No, evidentemente es falso. A mí acá Patricia Bullrich me cancherió mandándome a leer el fallo de la doctrina Chocobar cuando dice le dieron un año nada más a Chocobar. O sea que la justicia lo bancó. Vino Esper, hizo el show del meter bala. Pero vos crees que este hecho tiene que ver con el caso Chocobar. No, lo que quiero decir es que hay una facilidad de vender soluciones mágicas de mano dura. No hay soluciones fáciles. Hay que estar de lado de policía. No hay soluciones. Hay que dar una pena de muerte. Por eso le digo a Romina que si vamos a creer que vamos a tomar una medida vamos a sancionar una ley y vamos a hacer algo y mañana se arregló Gerardo, es lo que vende la política. Estamos mintiendo de la gente. Desde Bullrich hasta Berni. No, digo, me parece que este caso sí tiene que ver con una decisión política de en lugar de discutir ideas que uno puede tener ideas miradas sobre las distintas políticas públicas y uno puede pensar que es mejor una política pública que la otra pero lo que se ha construido en el último tiempo es una cuestión marquetinera de alguna manera donde lo que se discute son las personas y no las ideas entonces si vos diferís de una idea entonces no te importan los policías no te importan los delitos no tenés familia no tenés miedo que te roben porque entonces de un lado estamos lo que no nos importa nada del otro lado están los que les importa todo los derechos humanos de los delincuentes y de la gente común la verdad que si no si de alguna manera no construimos un diálogo donde partimos de la base que a todos nos importa la seguridad que a todos nos importa combatir el delito que todos queremos una policía eficiente pero que cumpla las leyes bueno si no hacemos eso es muy difícil porque te pasa lo que decía la amiga de este chico Lucas hoy que la verdad es que a mi me llegó porque la chica decía ahora no solo nos sentimos inseguros por lo que pasa con los delincuentes sino que también nos tenemos que sentir inseguros de la policía que también son delincuentes en este caso porque están cometiendo un delito porque no es como decíamos muy bien un exceso es un delito entonces digo me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a discutir si queremos poder tener un plan dejar de discutirnos como personas y discutir ideas discutir políticas lo quiero escuchar digo pues está también en el día a día el plan te suena te da esa ansiedad yo también tengo dos pibas que salen del colegio digo todos todos los que están acá les puedo preguntar si les pasó un hecho de inseguridad no es algo que escuchamos que estamos todos paranoicos que nos digo te sentás con alguien y decís no dale yo tengo un plan y en la NUS yo creo que nosotros tenemos por supuesto en la NUS muchos hechos de inseguridad como todo el Corurban ahora me parece que lo que lo que la gente en general toma bien es el sentido común de lo que uno puede expresarle cuando dialoga o cuando actúa entonces yo creo que no sé si hace falta un plan tan largo plazo me parece que hace falta resoluciones de sentido común que sirvan para un día a día un poquito mejor te doy un ejemplo ¿querés apagar el aire Clara? decime ¿estás bien? gracias te doy un ejemplo de hace una semana me llama un vecino por teléfono no puedo más porque no se puede salir más porque a la vuelta hay un aguantadero es insopor Villa Barceló ahí que es del ANUS lo va a conocer perfectamente no podemos ir a la calle paso por la casa paso por tu casa paso por la casa 12 del mediodía de un sábado me junto con él el hombre empieza a salir vecino no se puede salir no se puede salir no se puede salir en un lugar razonablemente lindo de la luz un aguantadero con tres pibes hubo un aguantadero con tres pibes bueno hagamos otra reunión o sea les pongo botones antipánico les pongo un patrullero reunión a las 12 del mediodía a las 5 de la tarde estaban los tres pibes amenazando a todos los vecinos estaban en la reunión a las 5 y cuarto estaba con un patrullero los tres pibes fueron los tres amenazamente detenidos resistencia adentro 5 y cuarto detenidos 6 y 45 los tres en la esquina en la misma esquina que teníamos el problema o sea lo que digo yo es en el medio pasó un secretario de seguridad 65 botones antipánico nuevos para los vecinos para los 65 casas de las 4 cuadras a la redonda un patrullero 24 horas puesto en una esquina por tres tarados que están en un aguantadero a la vuelta o sea y que los largaron obviamente en 15 minutos entonces lo que me parece que falla es el sentido común y la gente no lo puede entender porque las cosas tienen que tener alguna lógica prudencial uno puede tener en una sociedad guardados a todos los vecinos y llevárselo para que los tres estúpidos estén en la esquina entonces ahí vos decís bueno pero a eso los policías lo tienen que sacar sin violencia institucional por supuesto pero es una cosa de perogrullo que la policía tiene que actuar conforme a la ley ahora los tres chicos no tienen que estar en la esquina tienen que estar en otro lugar pero si la justicia a los 15 minutos lo de la justicia es el sistema ya es una cosa ridícula que estamos discutiendo acá estamos discutiendo si está bien o está mal como actuaron la policía está pésimo porque la policía tiene que actuar conforme a los protocolos si está mal ahora la policía tiene que actuar tiene que actuar la justicia tiene que actuar tiene que actuar ahí es donde vamos a chocar después en las prácticas porque yo no creo que a ningún político que es mamá o papá le parezca bien que le pase algo al hijo eso es una cosa no importa de que partido sea ahora en la práctica hay ciertos discursos de la política que llevan a que los tres mutantes de la esquina estén en la esquina que los jueces los liberan a la hora y media que la policía no actúe y hay otra política que no hace eso ¿cuál es esa mirada de la política? es una mirada ¿en qué sector? acá estamos prácticamente es una mirada con el gobernador Kicillof esa es la mirada es más cercana a la del frente de todos no sé porque Bernie no tiene esa mirada entonces es cercana a la del gobernador Kicillof sin duda Romina no vimos hasta hace poco una ministra que decía que era divertido que el delito era divertido que el Suiza era aburrido porque la Argentina dijo una ministra de seguridad de la nación sí digo la verdad la verdad a mí no hay un discurso de la política pero no hay un discurso de la política que así como vos señalás un discurso como el que marcaste recién no hay un discurso de la política como el de Patricia Bullrich que te lleva a otra lógica porque tal vez están los dos discursos de la política uno que vos señalás como crítico y otro que no señalás que es el que avala que el policía primero actúe y después se fije si no era delito no están los dos discursos de la política jugando no te digo que no en el sentido que vos lo querés plantear porque no lo pondría en cabeza de Patricia Bullrich pero cuando plantea un político bala que es muy efectivo y muy efectista no tiene nada que ver no le haces ningún favor a ningún policía te aclaro el día que dispara el policía empieza el final de su carrera en su carrera judicial es judicial policial y te digo una cosa más si vos disparás en un departamento judicial por ejemplo con el de Roma de Zamora hasta hace muy poco tiempo que es el más grande que tiene el conurbano automáticamente cuando un policía mata a un delincuente inclusive no en un hecho como este que es una aberración sino en un hecho donde hay una confrontación policial a ese policía automáticamente se lo llama indagatoria aunque sea o sea primero es como que es una imputación inversa por ser policía una cosa rarísima que solamente pasa en la Argentina pero no importa lo que digo es que el policía no es tonto no es que el policía saca y tira porque tira sino que y cuando el político lo dice efectiva efectivamente así no está bien porque no lo ayuda al policía tampoco yo no creo que ese sea el discurso de Patricia Burri yo creo que Patricia Burri lo que dice es otra cosa dice miren acá el policía o la policía que está en calle tiene que tener la posibilidad de accionar para hacer prevención y acción en los casos que correspondan me parece que diga vayan y tiren tiro dice los primeros que hay que hacer estar del lado del policía lo que yo marcaba es que vos recordabas un discurso político y me parecía que te faltaba marcar que existe el otro discurso político ¿vos la viste a Patricia Burri salir a decir estoy de acuerdo con la pena de muerte? no yo estoy mirando su twitter con la pena de muerte yo estoy mirando el twitter de Patricia Burri que la semana pasada habló con los familiares de la víctima del delito habló en todos los canales de televisión estuve con los familiares de la víctima ¿sabes qué? y fuimos después de las elecciones por eso lo que yo te quiero decir fuimos después de las elecciones lo que yo te quiero decir no lo subimos a nuestras redes fuimos después de las elecciones salió por los canales de televisión recordando su objetivo lo subió la familia lo que te estoy diciendo es que yo estoy viendo el twitter de Patricia en este momento lo se habían invitado antes y dijimos no no vamos vamos después una pregunta te hago Gerardo porque yo la he escuchado muchas veces decir a Patricia Burri que siempre a priori creen los policías y la verdad es que por ejemplo en un caso como este la derivación sería creerles pero no hay a priori acá acá hay un accional mal a priori los policías dijeron que era un tiroteo no importa lo que dijeron lo que importa es lo que hacen digamos yo puedo decir gané las elecciones pero las perdí no importa lo que diga no se trata de lo que diga uno puede decir cualquier disparate lo que hay que ver es el accionar entonces lo que uno analiza es el accionar y ahí vos te ponés de acuerdo en el caso Chocobar que nosotros defendimos tanto Chocobar no era el delincuente el delincuente era otro después la justicia decidió si en ese momento la última bala pegó no pegó en un escritorio fácil digamos cuando tenés un tipo que le dan nueve puñaladas a otra persona digamos es un caso absolutamente distinto entonces no importa lo que digan porque podemos mentir evidentemente los policías veremos lo que dice la investigación policial están mintiendo ante algo que hicieron de manera desastrosa pero me importa lo que digan no me importa lo que hacen creo que la política está debiendo que fundamentalmente en los dos grandes partidos los dos que han sido uno gobierno hasta hace muy poco otro actual quizá el péndulo vuelva entonces me parece una gran necesidad de una responsabilidad donde el enemigo no sea tu adversario político sino la delincuencia puede resultar quizá un poco naif pero yo creo que hay indispensablemente que hacer acuerdos políticos para bajar esta violencia hay que tener tres o cuatro grandes acuerdos para bajar esta violencia y uno es la transparencia porque estamos hablando de la cárcel y nosotros tenemos en Santa Fe la horrorosa experiencia de que todas las bandas narco están presas las pusimos presas por delitos menores entre comillas provinciales porque la justicia federal no había actuado y desde la cárcel organizan violencia y balacera que es un nuevo modo de delito una nueva complejidad criminal que la verdad necesita investigación e inteligencia previa institucional porque no puede darse sin complicidad entonces fíjate que complejo no es solo meter los presos sino que dentro del servicio penitenciario tengas control honestidad y ninguna conexión exterior del delito hacia la sociedad es que es complejo para nosotros creer en algo digo eso y hay cosas que son sencillas mira te voy a decir un ejemplo nosotros en la ciudad vos decías esto de las elecciones si hay el antes el después venimos machacando con una situación que se viene dando hace un mes que es que entran a robar computadoras a las escuelas hace un mes hay ocho escuelas en las cuales ingresaron delincuentes de noche y se llevaron las notebook del plan serviento el último fue de la costa pero fue en el lenguitas en el normal size todos colegios grandes que tienen deficiencias en la seguridad que por ahí no tienen casero que si tiene casero está durmiendo entonces entran y roban a partir de ahí nos empezó a llegar también un sinnúmero de pedidos de los papás de las mamás que tienen problemas con los senderos seguros o con las escuelas que no tienen senderos seguros pero que a los chicos ya sea que haya senderos seguros y anda medio mal o que no lo haya los roban les roban la mochila les roban los teléfonos les roban las zapatillas los papás tienen miedo llegame llegá y llamame venimos planteando esta situación y la verdad es que yo no tengo un estilo confrontativo donde salgo y digo conferencia de prensa no digo la verdad lo vengo planteo pedido de informe declaración hablé con el oficialismo consensuemos y a todos nos preocupa una declaración de preocupación y no te escuchan y yo nadie me llama entonces yo digo a ver como hacemos para tener una política porque yo quiero trabajar y quiero colaborar con todos yo hablo con todos siempre no tengo problema tengo diálogo con el ministerio tengo diálogo con el oficialismo hasta ahora ayer le hice un llamado entiendo que hubiera alguna complicación pero digo igualmente siempre tengo un diálogo fluido con el ministro pero este tema no y ha habido una declaración de preocupación y no hubo ningún ámbito donde se dijera che vamos a discutir pero hablaste con educación o con seguridad yo soy vicepresidente de la comisión de seguridad y tengo diálogo con seguridad vos hablaste con el ministerio de seguridad y hasta ahora no te dejé un mensaje en el día de ayer no dije por qué motivo era pero se supone porque vengo con todo permanentemente declaraciones pedidos de informe venía de la costa en ese momento digo twitter digo no hay un ámbito y la verdad es que es sentarse a trabajar porque digo por qué no pensamos llamamos a los rectores y les decimos por qué no reforzamos entonces no me dan o sea por qué no reforzamos la seguridad en los colegios por qué no llamamos a todos los rectores hacemos una mesa de trabajo les reforzamos les ponemos alarmas discutimos si podemos mejorar las cerraduras si podemos qué vamos a hacer vamos a esperar a que roben a todos los colegios de la capital ¿por qué esas cosas chicas? digo no vos que tenés la posibilidad de gestión digo cuestiones chicas ¿qué cosas? no ¿se pueden resolver? por supuesto digo sí en esa mesa entiendo los acuerdos créanme vivimos hablando de los acuerdos lo que dice se contestó sola la legisladora cuando dice bueno sí obviamente se puede hacer un mejor sistema de seguridad interna de la escuela se puede se puede hacer un corredor escolar se puede ahora vos haces un corredor escolar si vos estás haciendo un corredor escolar la única forma que funciona un corredor escolar aparte de dar vuelta con el autito es que el policía que da vuelta con el autito en algún momento aborde lo que le parece sospechoso son agentes de prevención Diego vos sabés de la ciudad son agentes de prevención no son policías son 724 agentes de prevención que tiene la ciudad la prevención 724 agentes perdí la lógica ya perdí la lógica de la ciudad yo te digo cómo se hace prevención no son policías de la ciudad son agentes lo que sea que sea la única manera de hacerlo están dando vuelta con él si se mete pero gastan nafta hay que meterse hay que meterse en la situación no bueno lo que hagan caminan gastan suelos entonces lo que hay que hacer es abordar la situación pues avisarle a Alessandro porque acaban de egresar 30 y pico más si nada más gastan suelos estamos en problemas no suelos no suelos ah perdón pero vos decís si se intervienen y si se meten van a tener problemas van a tener problemas pero es el problema porque la misma el mismo pedido el informe que es para ver que pasa si de la situación yo le pregunto está el alcalador acá si surge de el control podemos hablar no pasa nada no pasa nada pero podemos podemos dialogar por supuesto ni hablar de la situación de dar vuelta de gastar suela como le dice el alcalador surge que hacen a una persona, la ponen contra la pared y le hacen un cacheo porque puede ser el delincuente, seguramente motive un pedido de informe de la legisladora. ¿Puede ser o no? ¿Me equivoco o no? Es muy probable porque a nadie le gusta ver cómo se hace prevención. No, si se hace prevención bien y conforme a las normas no voy a hacer ningún pedido de informe. Y hay una ley de seguridad pública que es muy buena. A la gente no le gusta, sobre todo a cierto partido político, y me parece irrazonable, la seguridad se construye con prevención y represión del delito. Y la verdad que no le gusta en general ver lo que pasa con la prevención y la represión del delito. Las barbaridades, como la violencia institucional, hay que condenarla y hay que condenarla a estos policías. Lo demás no se hace, lo demás que no se hace, no se hace por una cuestión política. El mismo policía se debe hacerlo perfectamente bien. La prevención y la represión del delito. Pero hoy uno de los hechos que marcan lo que pasó con Lucas es que los policías estaban de civil. Estaban en un auto que no era policial. Y entonces nos venimos a enterar, de alguna manera, que la policía de la ciudad hace mucho estos procedimientos de civil. ¿No? En horario policial. No es que los tres policías, más allá de que son asesinos, más allá de que son delincuentes. Digo, está pasando mucho esto de que en la ciudad nos estamos enterando de que hay, estamos rodeados de operativos de civil, policiales, supuestamente para cuidarnos, para prevención. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es lo que cuesta que se pongan el uniforme? ¿No hay patrulleros suficientes en la policía de la ciudad para que lo hagan? No, desconozco, desconozco si lo hacen usualmente. La verdad que no lo sé, no lo sé. Honestamente no lo sé. No, está bien. ¿En provincia no pasa eso? No, lo que pasa es que... La policía de la provincia, ¿anda por ahí de civil? Sí, por supuesto. ¿Haciendo operativos de prevención? No, de investigación. De investigación, por supuesto. Está bien, pero cuando hay una orden de un juez, cuando hay... Mira, yo te cuento cómo funciona. Esto no es... Acá en la ciudad no está pasando con investigaciones. Pero, disculpame, hay dos maneras de que empiece una investigación penal en la provincia de Buenos Aires. Obviamente si hay un hecho, empieza porque está el hecho, pero antes si hay una cuestión investigativa, se empiezan dos maneras. Una porque llega una denuncia y el fiscal empieza una investigación. Y otra es porque llevan tareas investigativas previas los gabinetes de las comisarías. O las brigadas de investigación de la policía bonaerense. Y eso lo hacen policías de civil. Y eso pasa todo el tiempo, 24 horas por día, 364 días por año. Sí, pasa, sabe. Y pasa todo el tiempo. Lo que no es usual, en este caso, acá, no sé, hay que ver qué dicen los policías. Si estaban investigando algo, pues es muy raro que hagan un corte de esa naturaleza, de la nada. No es lo que suele ser una policía de investigación. Diego, ¿cómo es un sospechoso? A todos me gustaría, porque me parece que es una gran pregunta. Esto de la policía interviene, digamos, frente a hechos sospechosos. ¿Es tan, como, me parece, flexible y discrecional? ¿Por qué decían los chicos? ¿Qué decían los amigos de Lucas hoy? Los amigos de Lucas dicen, como te ven con una visera y con una remera y un pantalón de fútbol, piensa que sos un chorro. Y mi viejo se rompe el orto para comprarme una visera, decía uno de los amigos de Lucas. Ese es uno de los temas, y uno de los temas que se discutió, hace muchos años se discute en la Argentina, el tema de la aportación de cargos. La verdad que lo que tiende a ser una actitud sospechosa, uno mira actitud sospechosa, o la policía debería ver actitud sospechosa, no personas sospechosas, sino actitud sospechosa. O sea, algo que le llame la atención, de la persona en su obrar, no en la persona en sí misma. Eso es así. ¿Sabés cuánta gente de traje y corbata que están robando en este país y se han robado en este país? Por eso, por eso pregunto. ¿Qué tiene que ver la gorrita? Pero en general no terminan como Lucas. No tiene nada que ver, digamos. Y salen y entran y se llevan millones de dólares y están dos años. ¿Y vos decís que la policía para a la gente de saco y corbata? Y salen, digamos. ¿Vos decís que la policía en la prevención para a la gente de saco y corbata? No, no, no terminan como Lucas. Ese es el tema. Y eso está mal y lo condenamos todos. Ese es el tema. Correcto, digamos. Pero hay mucha gente, como las víctimas de once, que también terminan porque gente de saco y corbata se llevan la plata. Y son víctimas también, de alguna manera, de un Estado o de quienes están a cargo del Estado. Porque el Estado es una entelequia, una cosa, digamos. A quienes están a cargo del Estado es que se roban la plata para otras cosas y termina falleciendo gente. Pero quiero darte un ejemplo. Clara y yo somos de partidos políticos distintos. Y respetando su viudez, digamos. Ella es testigo que nosotros, desde el Gobierno Nacional... También mencionémoslo a alguien que he querido mucho. Digamos, nosotros desde el Gobierno Nacional y Miguel como gobernador de la provincia de Santa Fe, pensando en cosas distintas, no coincidiendo en el 100% las cosas, pudimos trabajar juntos en el problema de Rosario, en el problema de Santa Fe, en la pelea del narcotráfico. Bajamos juntos el 30% de los delitos, de los homicidios en la ciudad de Rosario, que hoy está desbordado otra vez, a pesar de que tienen el mismo Gobierno Provincial, el mismo color político que el Gobierno Nacional. Digamos, éramos gobiernos distintos. Y teníamos disidencias razonables. Pero podíamos trabajar juntos. De mucha confrontación, pero que se llegaba, por lo menos, a un accionar que dio resultado. Pero déjenme decirles algo. No puedo creer que está terminando el programa. Ojalá lo podamos hacer más seguido. De verdad, les vuelvo a agradecer a todos los que están acá, porque respondieron enseguida y dijeron, vamos a estar, lamentablemente, o no, tal vez hay que charlarlo más, hay que hablarlo. A veces es tedioso, a veces es difícil. Y insisto, está muy cruzado por cuestiones ideológicas que irritan. Uno no quiere quedar de un lado, no quiere quedar del otro. Pero evidentemente hay posiciones. Ahora, fíjense lo que naturalizamos. Clara contándonos que dentro de la cárcel, las distintas bandas, los monos, organizan las faenas delictivas dentro del servicio penitenciario. ¿Cuántos de nosotros ya naturalizamos explicarle a nuestros hijos qué tienen que hacer cuando los afanen? ¿O no? Lógico. ¿No tuvieron la charla, digo, ustedes, chicos? Entrega todo. Entrega todo. Entrega todo. Entrega todo. Entrega todo, no pasa nada. Estamos explicando, naturalizamos cómo convivir con esto. Ahora, está la policía. Y yo no sé si le digo. La verdad que yo no lo sé. Anda corriendo y fíjate a buscar al policía. No sé, qué sé yo lo que le digo. No sé, si estás en algún lugar, fíjate si hay alguna... No sé. Ojalá, eh. Ojalá como sociedad volviéramos a que el policía dé confianza. Pero vivimos en el marco de acupumbrarnos a esto. No sé si alguien conoce el barrio. Yo bajo todos los días. De hecho, lo tuiteo casi. Bajo todos los días, bajo, salgo, porque es un PH. Y siempre hay dos, tres vidrios rotos de los autos. Está naturalizado. Todos convivimos con la idea de que salimos a la mañana y hay vidrios rotos. Todos convivimos con la idea de que no podemos tener el celular en la mano porque nos lo sacan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuestiones que hemos planteado en la legislatura. Y discutir cómo hacemos, por ejemplo, para que cuando se devuelven los celulares, se haga algún mecanismo para que, pese a que no haya denuncia, ingresen en el mapa del delito. Porque si no, la gente en general ya el celular, el robo de celular, no lo denuncia. No lo denunciamos. No lo denunciamos. Porque pasa esto que dice Diego. Pero hay mecanismos para que entre igual al mapa del delito. Lo podemos hacer. Pero entende cómo estamos viviendo como el orto. Pero digo, más allá de, perdón, ¿eh? Pero más allá de todas las situaciones y de las condiciones, digo, económicas. Estamos viviendo mal, acostumbrados a vivir pésimamente mal. Porque denuncias... ¿Quién denuncia? ¿Quién denuncia? Hay un 67% de denuncias que no se hacen en la Argentina. No, 67%. 67%... ¿Por qué? Porque a los 15 minutos van a estar... Una encuesta de victimización te va a demostrar que hay un 67% de las denuncias que no se hacen. Porque la gente no cree en el sistema, no cree que va a tener soluciones. Bueno, ahora se va a votar el presupuesto nacional. Creo que es una gran oportunidad de que la justicia tenga los recursos que necesite para ser rápida, eficiente, transparente, oral, informatizada, porque también es una justicia. Pero también te digo lo contrario. Cuando vos estudias la opinión de la gente sobre todas las instituciones, la política, los sindicatos, los bancos, la iglesia, los distintos credos, la institución más valorada por los ciudadanos en la Argentina es la Gendarmería Nacional. O sea, también es cierto eso, digamos, como contraparte del otro. Sí, pero hay que darle una planificación. La institución que más valora a la Argentina es la Gendarmería. En Rosario vinieron con un desembarco casi cinematográfico y están pidiendo carné de conducir en los parques. Bueno, pero esas son las órdenes que reciben. Esas son las órdenes que reciben. Y que ayer en la 1-11-14 atienden los ruidos molestos porque no hay policía de la ciudad para atender el 9-11. Y los gendarmerías. Entonces la Gendarmería atiende el 9-11 porque el Ministerio ha decidido que no haya policía de la ciudad en la 1-11-14. Por eso hacen falta más mesas y planificar y controlar y retroalimentarnos y también quizá bajar las barreras que nos separan. Y simplemente les quiero agradecer, pero vuelvo a esto que dice Diego, porque hay que sincerar también el debate. A nadie le gusta dar, digamos, nadie después quiere ver un cacheo, nadie quiere ver a la policía parando. Es complejo, es complejo. Es el justo medio, lo que hay que encontrar es la mano justa, es el justo medio. Javi, en medio segundo hubo una última información. Sí, el Ministerio de Seguridad le envió al juzgado una nota para que acelere todo lo que pueda el esclarecimiento y poner a disposición a los tres policías detenidos por el caso de Lucas. Nos volvemos a encontrar el lunes, de verdad. Muchísimas gracias por el gesto, por haber estado, por el compromiso y por demostrar esto, digamos. Por ahí estaba más prejuiciosa que otra cosa, pero dije vamos a estar solos tomando un café o no, con un invitado hablando de otra cosa. Están acá, creemos en lo que saben, más allá de las distintas miradas, en la experiencia que tienen en la gestión, en el trabajo, en el tema de seguridad, van a volver. Van a volver y me parece que estos temas hay que seguir discutiéndolos de esta manera, como lo estamos haciendo en el programa. Gracias.